hola cómo están bienvenidos a mi canal que murmuran por si es la primera vez que te apareces por este canal me presento mi nombre es esme y como dice en la carátula del vídeo vamos a hablar de dos bellezas de la perfumería árabe y estoy hablando de cambra y cambra cagua de la tafa así que si quieres conocer conmigo estas fragancias yo que te cuente un poquito si vale la pena comprar las dos vale la pena comprar una cual bueno quédate que comenzamos primero contarte un poco acerca de la perfumería árabe la verdad es que en este último tiempo ha crecido un montón la perfumería árabe sorprende algunos perfumes buscan cómo inspirarse o parecerse en perfumes de diseñador lo cierto es que puede ser que algunos si se parezcan pero tengo que decirte que tanto el packaging tanto el aroma lo que duran los perfumes árabes muy pocos perfumes de digamos de la perfumería árabe te puedo decir que no duran tanto la mayoría dura porque creo que utilizan materiales con fijaciones muy oleosas que digamos impregna mucho en la piel también tengo que decirte que tengas cuidado porque muchos de ellos pueden llegar a los colocas en la ropa pueden llegar a manchar precisamente por los productos que utilizan pero en realidad estamos hablando de perfumes que están a muy buen precio que se consiguen a muy buen precio y que la calidad es de primera como estos dos perfumes que te voy a presentar ahora de la tafa te voy a comenzar mostrando el packaging en este caso este es el camra el tradicional el que nace en el año 2022 pero esta es la presentación como que simulara madera pero mira lo que es esto nada pero aparte es este packaging vos lo sacas acá miren esto bellísimo miren lo que es el frasco aparte es pesado es pesado el frasco y bueno acá como te decía es una fragancia dulce una fragancia dulce una fragancia que va muy bien en épocas climas fríos acá hay dulce acá hay como un toquecito de canela que hay una vainilla muy rica y que si bien no declara una nota como de coñac o es como que algunos le sienten una nota de como 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 si fuera de algo alcohólico con coñac whisky bueno yo te cuento un poquitito de esta fragancia francia unisex yo creo que sí que podría ser unisex si te gustan esos hombres y te gustan los perfumes bien dulces bueno este es el perfume yo lo describiría como un perfume dulce canela vainilla muy rico entre las notas las notas de digamos de salida de este perfume está la canela está la nuez moscada y está la bergamota vamos a olerlos juntos para ir contándote un poquito a medida que te cuento las notas que es lo que voy sintiendo yo lo aprobar en piel de este lado me sorprende mucho el packaging la salida como te dije la salida es especiada una salida de canela una salida de nuez moscada y para equilibrar la bergamota que es muy codiciada que es muy digamos utiliza mucho en la perfumería para dar un equilibrio es lo primero que sale sale muy especiado y luego tiene en su corazón la nota de dátiles la nota de praliné y la nota de nardos la nota de nardos no es el nardo que vas a encontrar en perfumes como el el my way o no 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 es ahí el nardo también al igual que la bergamota viene a equilibrar ese viene a equilibrar lo que nosotros llamamos la base perdón el corazón del perfume así como la bergamota equilibra la salida el nardo viene a equilibrar el corazón de este perfume y esa salida de los dátiles dátiles dulces dátiles que se endulzan con el praliné entonces vas a sentir por eso es que el perfume es dulce en todo momento en el inicio en la salida en el inicio en el corazón y en la salida lo vas a sentir dulce durante todo el desarrollo del perfume para luego terminar con notas como vainilla abatón cambar benshu y mirra una también una nota que son propias de las notas de digamos de los de los perfumes árabes que son especiados donde juegan mucho las maderas bueno fíjate que en ninguna parte del perfume va a notar ese toquecito como de licor o de bebida alcoholosa pero entiendo que es el juego entre ese los dátiles con las maderas y la vainilla es que hace que pareciera que fuera eso algunos lo asocian que este perfume es parecido o tiene un aire al angel jade de killiam no lo conozco te lo si lo conoces y te guste no quieres gastar es como digamos como que es muy bueno no lo por eso yo no lo asocio a otro perfume que conozca y como es un perfume que es ideal para climas fríos es un perfume que creo que lo usaría en cualquier ocasión es un perfume muy rico no lo noto el perfume informal lo noto un perfume que se la puede recontra bancar para trabajar para una salida y aparte la duración es muy muy buena dura entre 7 8 horas en piel tal vez más es muy 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 rico es la verdad que me encanta es un perfume que como te dije no tiene como la línea tiene ninguna nota alcoholosa o como pero tiene como un toquecito como que ahí hay algo como que si fuera una nota alcohólica con un toquecito de canela dulce dátil bueno es muy rico y la verdad que me gusta mucho y sobre todo que tiene un muy buen desempeño ahora vamos a hablar de otro de la línea y es el cambra cagua que éste surge en el año 2023 acá la caja es un poquito más clara pero es en más oscurita la base y el perfume acá estamos el color es igual el mismo envase y acá vas a ver ahí igual es acá lo que le van a agregar es van a cambiar algunas notas y lo que va a agregar es la nota de café también entiendo que este perfume es también para climas fríos voy a ponérmelo porque quiero ir viéndolo con ustedes mientras vamos viendo las notas también los atomizadores son muy buenos entonces acá tenemos una salida que tiene canela tiene cardamomo y tiene jengibre se nota la salida esa como ese toquecito cítrico del jengibre equilibrando la la canela y el cardamomo muy rico pero se siente como a la salida el primer impacto luego tiene en su corazón la nota de praliné frutas confitadas y notas florales para luego terminar con una salida de vainilla el toque de café el bengui tiene almizcle y tiene abatonga el café lo siento ya después que se asienta la fragancia o sea que lo siento durante todo el perfume pero a mí no me resulta como dicen algunos de esa fragancia hay siento un cappuccino o un cafecito dulce la verdad que siento como un café muy bien equilibrado ese que es un perfume que tiene menos dulzura que el cambra y lo noto tal vez más versátil que el cambra primero este perfume lo noto más equilibrado un toque menos dulce y la verdad que la nota del café es muy rica y la verdad que me parece que le aporta mucho equilibrio al perfume creo que si tuviese que tomar una decisión y decirte esme o sea que me compro el cambio tradicional el cambio a cagua bueno de estos dos este es el cambio tradicional acá hay dulzura pura con un toque alcohólico de alcoholoso pero que en realidad no lo declara y este es ese toquecito de café muy rico dulce en su justa medida creo que de los dos el más versátil es el cambra cagua es no deja de ser la fragancia dulce pero es como que el toque de café lo equilibra y lo hace como mucho más rico coleccionista como soy yo digamos no me importaría tener ambos perfumes me encantan los dos perfumes inclusive combinarlo sería súper potente no te conté que la duración de este también es muy buena siete ocho horas en piel tal vez un poco más lo colocas en la ropa cosa que tienes cuidado con respecto de la ropa dura un montón la verdad que son ambos dos bellezas perfumísticas que las súper 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 recomiendo a ambas y si tuvieses que elegir entre una al otra me tiraría para comprar inclusive este es para comprar a ciegas este perfume el cambra cagua es para comprar a ciegas así que te lo súper 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 recomiendo los dos son buenas los dos son de esas bestias árabes que vale la pena conocer alguna vez así que bueno si te gustó este vídeo esta reseña espero que me acompañes con tu like espero tus comentarios contame si conoces alguno de esos dos canra cual te gusta así que bueno te invito a que me comentes y bueno yo me encanta leerlos a todos y acepto sugerencias si querés alguna reseña en particular de algún perfume árabe que la verdad quieras conocer o que te da buenos resultados también te leo en comentarios así que bueno nos vemos hasta una próxima reseña adiós chao chao